Tu, mi fiel amiga Quien desde hace mucho tiempo está pendiente De todas mis cosas Sin preguntar siempre ha sido mi confidente Esa para quien solamente he guardado un secreto Es mi gran amiga A quien no le he dicho que la quiero por respeto Mi gran amiga Mi compañera Robarte un beso Como quisiera Sé que no debo Decirte quiero Pues si te pierdo Sé que me muero Tu, que compartes todo Cuando estoy alegre o también cuando estoy llorando Tu, que ni te imaginas Eres esa mujer a la que siempre he estado amando Sé que si llego a decirte Si llego a confesarte algún día que te quiero Es probable que te pierda Y si llego a perderte de seguro Y yo me muero Mi gran amiga Mi compañera Robarte un beso Robarte un beso Robarte un beso Como quisiera Como quisiera Sé que no debo Decirte quiero Pues si te pierdo Sé que me muero Mi gran amiga Mi compañera Robarte un beso Robarte un beso Robarte un beso Como quisiera Sé que no debo Decirte quiero Pues si te pierdo Sé que me muero Música 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 Música